¡Muy buenas a todos! Somos Rodi y Síncope Muy buenas Y muy contentos que hoy os traemos Dashcam Película que se vio allá por 2021 Pero que hasta ahora, 2022, no se ha podido estrenar Película de Rob Savage Que muchos lo recordaréis por traernos durante la pandemia Host, esa película de terror de unas amigas charlando por Zoom Que se hizo bastante viral por tratar un tema Pues que todos estábamos viviendo en ese momento Pero con Dashcam, Rob Savage nos ha pretendido traer algo muy diferente Ya que nos recordará muchísimo más a películas como Spree Donde un streamer nos contará toda su vida in real life en IRL Esta vez se trata de Annie Hardy Una streamer que tiene catalogado su programa o digamos su stream Como el primer y mejor stream de música en directo conducido con un coche Y es que lo que hace esta chica es utilizar las palabras en mayúsculas Que les van poniendo sus viewers para hacer una canción y rapear en directo Como ya sabéis este tipo de películas de stream en directo Es algo bastante novedoso que si bien lo habíamos visto con Spree Y algunas otras películas lo han intentado Como The Cleaning House o incluso Framed En este caso encontramos una película que sabe lo que está haciendo Ya que ese stream no estará vacío No será un stream que está puesto en vano Será un stream vivo donde una media de 30 a 40 personas Que son los seguidores de Annie No se interactuarán tanto como los personajes protagonistas Y es que una de las cosas más guays que tiene esta película Al igual que precisamente ocurría con Spree Es que parece que estás viendo dos subtramas a la vez La de tu propio protagonista, la de la película Y que a la vez te puedes meter de lleno en las conversaciones del chat Un chat que es tan dinámico y tan realista Que incluso llegas a reconocer los iconos de cada una de las personas que habla Incluso puedes llegar a intuir como son sus personalidades Solamente con las frases que les estás leyendo poner a su streamer favorita Nos encontramos en la película de 77 minutos anárquica Una película que os digo que va a frustrar a más de uno Sobre todo de todos los críticos profesionales que han visto Dashcam Y que parece ser que no le ha gustado a ninguno Y es que es curioso porque no había leído prácticamente ninguna crítica pequeñita en Twitter Ni en ningún sitio hasta hace un par de días Y justo ha coincidido que he visto la misma palabra en las dos pequeñas reviews Por decirlo así Mi sorpresa es que ahora me meto a FinAffinity Y veo las críticas de los profesionales Y ambas comparten esa palabra La palabra película frustrante Una vez más parece que todo el mundo se alimenta con la misma palabra Y que si uno nos opina en una cosa Parece que todo el mundo identifica ese objetivo como lo propio para la película Quiero animaros desde aquí a que le deis una oportunidad a Dashcam Que nos sigáis escuchando y viendo un poco nuestro punto de vista Porque quizás no lo que dice todo el mundo es lo que os parezca a vosotros Esta película ha sido producida por Blumhouse Lo que ya tiene un gran presupuesto detrás Por lo tanto, tanto los efectos como el guión Como la idea de los personajes Las actuaciones estarán por encima de la media en cuanto a calidad Así que quiero decir que si tanta crítica negativa ha tenido esta película Es porque sabéis de sobra que el falso documental El funfutage, el mockumentary Y sobre todo el reciente Screen Life O In Real Life O los IRL Llevados a película es algo que está costando mucho de aceptar Todos estos críticos de cine Todos estos periodistas o incluso estudiantes Es algo que les viene muy de nuevo Que no comprenden Es algo muy moderno Es algo que incluso en nuestra propia vida real Desde la televisión y desde la mayoría de medios de comunicación Se trata como algo secundario Lo que se hace en Internet Lo que se hace en Stream Es algo que hacen chavales que no tienen ni puta idea de la vida Y en esta película algo así se ha reflejado Es una película que pretende que la gente que estamos en Internet Que la gente que seguimos los streams nos sintamos identificados Que sintamos el terror de Annie Y de seguir a nuestra streamer en su particular historia Por lo tanto toda esta crítica profesional Y todos estos periodistas Lo único que pueden hacer es quitarse de encima Este tipo de cintas y no comprenderla Es sobre todo decir que son basura Que son frustrantes, que no se entienden Y que el personaje principal es odioso y punto Y hablando del personaje principal Creo que es una de las cosas más arriesgadas que tiene la película Y es que la protagonista en este caso es realmente caótica Realmente desordenada Realmente confusa Tiene una personalidad que eres totalmente incapaz de encajar Pero que bueno, que es de estas personas que tienen uno o dos amigos De hecho solo tiene un amigo Precisamente al que va a visitar Stretch, como cariñosamente lo llama ella Y al que parece que hace mucho tiempo que no ve Y con el que compartían esa pasión por la improvisación musical Así que parece que va a contarle un poco como ha montado este streaming Y que bien le va saliendo estas dinámicas de música en directo Para más Henry, nuestra amiga Annie es estadounidense Y se va a Londres a ver a su amigo Pero es que encima Annie es pro-trampista La vemos con la gorra que llevaba Trump Además es anti-Covid Tiene muchos clichés que hacen que el personaje se vuelva todavía más troll Cosa pues que ha enfadado a mucha gente de hacer a una protagonista Pero sobre todo con tanta personalidad como Annie Pues con todos esos puntos en común que tanta gente odia Lo que le da una personalidad ya os digo Arrolladora como nadie Da igual que te identifiques con ella Que te caiga bien, que te caiga mal Es tu protagonista y simplemente tienes que seguir un poco sus acciones Y porque hace lo que hace y seguir un poco su aventura Porque al final no tiene nada que ver una pequeña parte de crítica social O mejor dicho de crítica cultural Que parece que se va incluyendo al principio de la película Al final esto trata de algo mucho más salvaje, violento y gore De lo que parece en un principio Así que una vez más os animamos a verla Por último decir que Dashcam Si que es cierto que aunque está todo grabado con la cámara del móvil Con un par de cámaras del móvil No consigue al 100% respetar digamos lo que es el género Porque si que fuerzan bastantes veces el hecho de llevar el móvil en la mano Los ángulos que utilizarán Si que es cierto que Annie tendrá como un soporte en la gorra Lo que le da pues un punto a favor para depende de que escenas Pero está algo forzado Además de que todo eso lo compensarán con el tono de comedia negra Comedia ácida que la propia película te quiere mostrar Bueno yo no sé si es comedia o no Yo me he reído una barbaridad Me he divertido muchísimo Pero no porque me estaban contando chistes Sino porque realmente las situaciones me parecían tan surrealistas Tan locura Tan idas de olla Que ha habido un momento donde he sentido que la película Ha perdido el control de sí misma totalmente Y que además lo ha hecho a propósito Exactamente Que conforme vas viendo la película y te acercas al final Te das cuenta que precisamente ha sido eso Parece una troleada Parece que el final de la peli es tan absurdo Y tan confuso Que no te quiere llevar a ningún sitio Y que simplemente se cansaron de pensar en un guión Pero creo que está realmente muy bien pensado Muy inteligentemente pensado Para causar el efecto que los créditos finales te confirman que querían buscar Porque es que la escena de donde salen los créditos es maravillosa Creo que es la mejor escena de créditos que hemos visto en la historia del cine Y que de hecho me la he tragado entera Pero lo más intenso es que dura 77 minutos Y esta película pues como hablamos Habla de muchos clichés sobre el COVID Como las personas pues quizás se convertían en zombies Quizás se volvían una secta Porque esta película tiene unos giros de guión Muy bien implementados Sobre todo por lo anárquica que es Annie Va en consonancia con este loquísimo personaje La rabia, zombies, aliens, sectas Todo eso lo podremos ver en Dashcam en 77 minutos Así que si te parece Rotten Vamos a la parte con spoiler Para destacar alguna cosa más Que nos hemos quedado con ganas de ampliar Para la gente que la hayáis visto Para la gente que nos importe Escuchar determinadas cosas Ya os digo Os podéis quedar en la parte con spoiler Porque tampoco creo que hagamos ninguna revelación Que sea una gran sorpresa para la película Creo que no tiene un gran giro final Tiene como muchos pseudo giros Que algunos resultan pues bastante absurdos Y bastante confusos Y que te hacen simplemente sacarte una sonrisa extraña Antes de irnos decir que no os confundáis Con Dashcam del 2021 Una película de conspiración También muy buena Esa sí que es una Dashcam de verdad O sea una cámara puesta en el auto Que graba un crimen Muy interesante Recomendada absolutamente Pero que no confundáis con esta Dashcam de Rob Savage Una de las cosas que quiero destacar En esta parte con spoiler Es la excusa que tiene Annie Para que le ocurra absolutamente todo La excusa que tiene para contarnos a nosotros Y para contarnos a la gente que está viendo el stream Que es lo que va a pasar durante toda la película Y es esa parada que hace en una especie de supermercado Que parece que está medio cerrado Y donde se encontrará una mujer Que le pedirá por favor Que lleve a su amiga O a su familiar O a esa mujer A un sitio determinado Angela Angela eso Es que la meta en su coche Y la lleve hasta un sitio determinado Donde alguien la recogerá Y la cuidarán Esta mujer parece que tiene unos 50 60 años Que está un poquito descuidada Y porta una mascarilla Lo que nos lleva un poco también A situarnos en el escenario de COVID Que nos intenta recordar todo el rato En la película Annie accederá A llevar a esta mujer En su asiento de atrás del coche Porque le pagarán una suma Bastante grande de dinero Así que continuará su streaming Con esa mujer detrás del coche Una mujer que acabará por cagarse encima Y que desencadenará toda la acción Y toda la violencia Que esa película necesitaba ¿De qué va esta película? ¿De fantasmas? ¿De posesiones? ¿De aliens? ¿De zombies? ¿De monstruos? ¿De qué va esta película? ¿De infectados? ¿De COVID? No importa Es una película anárquica Es una película caótica En el mejor sentido de la palabra Rob Sabáez estoy seguro Que no ha dejado nada al azar En esta cinta Y eso se nota Mientras yo la estaba viendo Le decía a Síncope Joder Me molestan muchos detalles De la relación que tiene con Stretch Como cuando tiene el accidente de coche Parece que no importe Como cuando está en ese túnel Con todos los vehículos destruidos Que su amigo ha muerto Se para hacer la broma De tocar el muñequito de Trump Tiene muchos detalles Que a mí Pensaba que me estaban sacando De la película Porque realmente sentía eso Pero a medida que avanzaba Veía que no Que eso era la película Que eso era propósito Claro Hubo un momento que tú y yo Comentamos Joder Se les ha ido un poco la olla Porque empezamos a ver un poco De todo Desde esta villana Lo que posteriormente se convertirá en villana Que es Angela Como parece que sobrevuela por los bosques Y se eleva Como si fuese abducida por una nave alien Desde que parece que va a morder a la gente Y se puede convertir en una caníbal Parece más un tipo zombie Como 28 días después Da sustos Screamer Porque el terror aquí es un poco mezcla de todo Tienes esas subidas de volumen Y esos acercamientos de pantalla Pero también tienes bastantes cosas más sutiles Puedes ver a Angela O otro tipo de escenas de terror Un poco de trasfondo Que si las ves genial Y si no pasarán desapercibidas para Annie Pero quizás para los viewers del stream Y para ti no Y eso por supuesto es parte del encanto Y también habrá una cosa Que se puede encajar un poco con pinzas Y es el momento donde va y viene la conexión Donde el directo Ese es el peor fallo Donde el directo va y viene Que estoy de acuerdo contigo Que está como muy forzado Al azar Para que determinadas escenas No se vean en el directo Y entonces Esos viewers no tengan la intención De llamar a la policía Exactamente Pensando siempre que lo que está haciendo Annie Es una especie de actuación O una broma pesada Hablando de los viewers Para mí ha sido lo mejor Y el único fallo que ha tenido la película Porque los viewers es increíble La personalidad que tenía cada uno Yo leía el nick De algunas personas Y sabía Cómo iban a hablar La personalidad que tenía Cada viewer que había en ese chat Era realista Yo hago streams Y tengo la media de personas que tiene ella Entre 30 y 50 personas Sé identificar qué tipo de chat Se tiene en ese nivel De directos Entonces Ver cómo algunos intentaban localizarla Otros le preguntaban Cómo estaba Otros le decían que era fake Otros la insultaban Hablaban de la sangre falsa Porque tú la veías Y algunos decían Coño esa sangre es muy roja Se nota que el director sabía Que las personas Que vemos la película Y vamos a pensar En eso Hasta Sincof y yo lo comentamos Coño Qué roja esa sangre Y en el chat Ya era alguien que decía Joder Qué roja es esa sangre Pero los fallos Que dice Sincof Es cuando se perdía la conexión Me parece muy bien Que se pierda Cuando tiene el accidente Que se pierda Cuando está en el bosque Que se pierda Cuando está en algún detalle En algún sitio Que pues no ve cobertura Vale Te lo compro Pero aprovechan demasiado El desenlace de la película Para quitarle la conexión Y creo que la gran fuerza Que tenía Esa era el stream Que Annie estaba haciendo Que la gente lo viera ¿No? Sí Y cómo las personas Participaban en la vida de Annie Cómo le daban fuerza Al personaje Eso sí Tengo que decir que Aunque Annie Hardy La actriz Y el personaje Puede llegar a ser Insoportable Hay que darle un aplauso Por la naturalidad Que ha tenido Al hacer una película Tan difícil Y tan innovadora Como es esta Me ha recordado Al protagonista De Esprit Y entre los dos Os digo que Son la pareja perfecta Para hacer una película En directo No sé si lo soportaríamos Sería demasiado Frenética Demasiado alocada Pero resultaría Terriblemente divertida Algo que también Está muy exagerado En esta película Son los accidentes del coche Por favor Cuántos accidentes tienen Y cuántos coches diferentes Cuántos vehículos Se estrellan contra árboles O simplemente pierde El control Annie 5, 6, 7 La verdad que es demasiado Es exageradamente Demasiados Accidentes Y parece que eso podría ser Un fallo Y para muchos de vosotros Tal vez lo sea Pero al final Yo le he pillado el hilo Le he pillado el tranquillo De que es otra de las cosas Más exageradas Y extravagantes Que tiene la película Es como si estuviesen Haciendo una película Realmente inventada Desde cero O algo totalmente fresco Que puede funcionar O no Dependiendo lo que puedas Entrar en su juego Ya no te digo que tienes que entrar Obligatoriamente en la película Si entras Entras Y si no entras Puede que realmente te parezca Una pérdida de tiempo O una basura Algo que curiosamente Creo recordar que también pasó Con Esprido Donde la aceptación No fue tan buena Como en un principio Creíamos nosotros Que creíamos nosotros Que iba a ser Pero que ya os digo Que cuando pasen los años Es como la bruja de Blair Que todo el mundo La puso a parir Y ahora es un hito Del funfutage Y nunca se hará nada igual O mejor que esa película Cuando en el momento Que salió Todo el mundo la odiaba Todo el mundo vomitaba Y los críticos profesionales Decían que esto No iba a llevar A ninguna parte En el mundo del cine Por último Ya antes de decir Un poco la nota Quiero destacar Lo que más me ha gustado Y lo que menos me ha gustado De la película Y si te apetece Puedes hacer Lo mismo Lo que más me ha gustado Ha sido lo bruta que es En todos los sentidos Tanto en la violencia explícita En las escenas gore En lo exagerado que es Todo sin llegar a ser De serie B Pero tampoco pretendiendo Ser una película realista Y otra cosa Que estoy entre lo peor Y lo mejor Es la protagonista No sé cómo encajar A Annie Hardy Sería una persona Que si me la encontraba En la vida real No sabría cómo encajarla Porque es distinto A cualquier prototipo Y estereotipo Que hayamos visto Al menos en el cine Creo que están Como sus rasgos Mucho más resaltados En lo que de la vida real Una persona Podría resaltar En un streamer Que es lo que está haciendo Precisamente esta chica Y lo peor sin duda De la película Es el momento Donde tú como espectador Sientes que a la película Se le ha ido la olla Ese punto de inflexión Es donde realmente Tu cerebro Y tu mente decidirá Si entra en la película O no Mi forma de recibirlo Fue como ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando aquí? ¿Se les ha ido? Completamente la pinza A esta gente ¿Qué están haciendo? Para después A los pocos minutos Soltarme una carcajada Tremenda de diversión Entretenimiento Porque veía Que tenía entre manos Una película Realmente gamberra Mucho más gamberra De lo que cualquier película Le podéis atribuir El adjetivo de gamberra Yo suelo añadir Que el tema De los accidentes de coche Que dice el síncope También hay que tener en cuenta Que Anis es estadounidense Y los coches en Reino Unido El volante está al revés Es cierto Podrían estar a lo justificado Pero es que Son muchos roten Y no dejar de lado De verdad Los créditos O sea El hecho de que Rapé El nombre de todos Y que prácticamente Cada uno de los miembros Del equipo Prácticamente el 95% Algunos no los rapea Todos los que salen Yo creo Algunos dicen Al final de todo Algunos no los sueltan Algunos se pierden Pero bueno El 95% los dice Y eso es increíble Como trabajaron Esa escena Como Anis Yo no sé si esta mujer Es rapera de verdad Pero la naturalidad Con la que lo hace Es increíble Desde luego Nota para la película Yo le voy a poner Un 10 Me ha gustado mucho Tengo que ser sincera Tiene sus defectos Pero yo Esos defectos Los tengo que obviar Por todas las cosas Tan buenas Y tan frescas Sobre todo Tan inventadas Y tan fantasiosas Que me ha parecido Esta película Es la misma sensación Que con Spree Y de verdad Había algo en mi interior Sin que lo supiera Que necesitaba Que le trajeran una película Que le despertara Lo mismo que hizo Spree Algo realmente novedoso Y que me mantuviese Con los ojos abiertos Abiertos Durante todos sus 70 minutos Yo le voy a poner Un 10 y medio No llega al 11 Porque si que es cierto Que el 11 Es para películas Que consiguen Además de algo original Hacerlo todo perfecto Y esta no lo es Esta es original Por eso tiene 10 y medio Además que me ha encantado La volveré a ver Una y otra vez Pero si que es cierto Que esos pequeños fallos Los cuales a mi no me afectan Para la nota De eso que tenga El 10 y medio Es lo que hará Que esta película Este en mi top del año Dicho esto Si quieres añadir algo más Nada Simplemente volver a insistir En el aliciente De ver esta película Que al menos le deis Una oportunidad Y que os guste O que os haya parecido Realmente una aberración Que no os pongáis En la caja de comentarios Lo que creéis Justificando Por qué Para que todos Podamos entender Y sobre todo Porque creo que esta película Va a traer cola Sobre todo Respetar las opiniones De la gente Dicho esto Muchas gracias a todos Que habéis llegado hasta aquí A los miembros A los patreons A los nuevos subs a los de siempre A ti sin coper A todos los que compráis En instant gaming O votáis a Trump A todos los que compráis En instant gaming Y nos vemos En la siguiente Venga Yogur Yogur ¡Gracias!